¡Alejante de mí, no quiero que me quieras! Yo soy otoño gris y tú eres primavera, tú llevas en tu ser, pureza de adevera, en cambio yo me pierdo con la tierra. ¡Alejante de mí, no en nada te convengo, un mundo de ilusión es todo lo que tengo! Y infiel en el amor, los traigo diabolengo, rompiendo corazones me entretengo. Yo todo lo que tengo lo doy por las damas, y nunca me entretengo a ver si me aman. Les doy mi corazón, tan solo una semana, y luego sin restores de goce de leyes si les da la gana. Me quito las tamizas, por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana mendigo. Mi dicha y mi dolor, a nadie se las digo, por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. ¡Alejante de mí, no en nada te convengo, no en nada te convengo, no en nada te convengo. Yo todo lo que tengo lo doy por las damas, y nunca me entretengo a ver si me aman. Les doy mi corazón, tan solo una semana, y luego sin restores de goce de leyes si les da la gana. Me quito las tamizas, por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana mendigo. Mi dicha y mi dolor, a nadie se las digo, por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido.